El señor... ¿Aquí está con esta bomba? ¡Ese parece que está con esta bomba! ¿Qué? Por favor... Para... Cosas, ¿qué está con esta bomba? ¡Oh! ¡Ese es el que está con la bomba! ¡Oye, ahí hay como una bomba! ¿Eso es lo que? ¡Oye! ¡Mirá ahí! ¡Ese estaba como mojadí! ¡Ese es tu que dijo ahí! ¡Ay, sí! ¡Mira lo vacíste! ¡Jajajajajaja! ¡Oye está! ¡Señor, recuerdo! ¡Ese es el que no me lo que es! ¡Ese es el que no me lo que es! ¡No me lo que es! ¡Señor, recuerdo! ¡Mira, me diste y el tambán me diga! ¿Qué no son unasmoronas estas? ¡Ah! ¡Porque nunca está salgada! ¡Pero que no se está cargada! ¡Pero que no! ¡Diga manzana ya! ¡Libra! ¡Diga manzana! ¡Me lo que ahora! ¡Mira ahí va la cama! ¡Caballero! 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 ¡Es para mí! Yo voy a la boa! ¡Deje la promoción! No, yo voy a la boa. La representadora, ya le pon la musiquita, porque esto parece un cementerio. Pongan la vela. Parece como un puertas al estrazo. Duérmete. Julieta, venega. Lleveme Julieta, que te puedo hacer levantar todas las manos. Lleveme la cámara, Lyron. 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 ¿Qué? Pongan en la vela. Será que es algo que hay que hacer, es algo que hay que hacer. Yo estoy de verdad. Ya, está todo empacado. Esta la mano. ¿Suscríbete a la vuelta? ¿Si lo debes? al lado del piloto al lado del piloto ya, no lo mueran va a ser va a ser va a ser la moviendo al palito está en el palito ahí la estética está en el palito está en el palito que sabe, que sabe que sabe para ver el tiempo con amor señor, yo miro con amor y ya se vuelve la grabamos con una para ganoncillas la 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 el mar por lo menos pero no es verdad el rey el programa el el la 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 el la 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 Ya. A la de allá. Ve, vas a hacer es la cámara. Ve, una sorpresa congárate. No, no. No. No, no, no. Vamos a parar la grabación. Vamos a parar la grabación. No, vamos a parar la grabación. Eso logramos todos, a ver si somos de hospital. ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! Gracias.